Que cantamos tu santo nombre, porque gracias a Dios, hasta la hora de maravilla, y no hay otro como ven. No hay otro, no hay otro como ven, hasta la hora de maravilla, y no hay otro como ven. Y no hay otro, no hay otro como ven. ¡Aleluya! ¡Oh, no, 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 no! Nunca no ha sido un maravilla con mi vida, ¡Oh, Dios, en esta mañana, en esta noche, Dios! ¡Y préstalo de tal manera, Dios! ¡Tu vida en nuestros corazones! ¡Pues conmigo en el otro mundo de nuestra vida, Dios! ¡Hoy más que nunca, Dios! ¡Necesitamos, Dios, que hay una libertad! ¡Esto doy a nuestro corazón y que doy a nuestra vida, Dios! ¡Que podamos salir de esa saurea, sonando trompetas de alentas, a este mundo que está, por lo que ha sentido Dios! ¡Oh, hasta la hora de maravilla, y no hay otro como ven. ¡No hay otro como ven! ¡Pues conmigo en la tierra, Dios, que hay una libertad! ¡No hay otro como ven! ¡No hay otro como ven! Y oran, alzo mis manos en la... ¡Díganlo, pueblo! ¡Aleluya! ¡Tú mereces gloria! ¡Aleluya! ¡Qué lindo se escucha! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y el plan damos cruzar el nombre! ¡Más grande, Dios de los! ¡Aleluya! ¡Y doy otro! ¡Aleluya! 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 ¡Ey doy otro! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!